Las flores ya no están, ni las estrellas, no está tu piel. Tu amor que ya se fue, lo quiso Dios, yo ya ni sé, tu piel, yo sí sentí tu piel que me quemaba, mi amor, yo sí te di mi amor que amasallaba, yo sí, yo sí que fui feliz al lado tuyo. Nublada tengo mi razón, cautivo soy de aquel amor, busco tu piel y ya no está. Que solo me quedé sin tus caricias y sin tu piel, el sol no alumbra más, no están tus ojos, no está tu piel, tu piel. Yo sí sentí tu piel que me quemaba, mi amor, yo sí te di mi amor que amasallaba, yo sí, yo sí que fui feliz al lado tuyo. Nublada tengo mi razón, cautivo soy de aquel amor, busco tu piel y ya no está.